¿Qué es la asociación psicoanítica? Bueno, estamos con el licenciado Tomás Pahl Queríamos preguntarte por qué estás en Apola ¿Por qué elegís esta asociación psicoanítica? Bueno, hola Mariana, ¿qué tal? En primer lugar, tendría que contar menos brevemente Cómo llegué a Apola Yo llegué a Apola hace más o menos unos 4 o 5 años Vamos a decirlo así, al filo de dejar el psicoanálisis Y tras un encuentro relámpago con Alfredo Edelstein A quien conocía, no personalmente, pero conocía sus trabajos Hacía ya algunos años y los leía con cierta sistematicidad Y cierta sorpresa en relación a encontrar una transmisión muy distinta A la transmisión habitual en el mundo psicoanalítico Así que, bueno, en algún momento pensé en dejar el psicoanálisis ¿Por qué? Bueno, es una pregunta complicada En principio tenías un malestar creciente en relación a, por un lado, al modo de transmisión Y en mi recorrido institucional, que empezó cuando yo apenas había ingresado a la universidad O sea, siendo bastante joven No había logrado encontrar un lugar donde el espíritu crítico estuviese, ¿no? Fues un valor institucional No la condescendencia, no el espíritu crítico Lo que podríamos llamar rápidamente la actitud científica Así que, tras conocerlo a Alfredo Empecé a ir a apertura en ese momento Y, bueno, lo primero que me llamó la atención Que era calculable en relación a la posición epistemológica de Alfredo Fue que en Apola, ahora Apola, no hay maestros, investigadores Y justamente la figura del investigador Podríamos plantearla como, en psicoanálisis Como el revés del maestro, de la figura del maestro No solamente en relación a cuestiones meramente imaginarias Sino en relación a una posición epistemológica bien concreta Así que así fue como llegué Esas fueron las razones por las cuales también continué estando Otra de las cuestiones en relación a Apola Que me llamaron fuertemente la atención En relación también al funcionamiento institucional Fue la horizontalidad que había en relación a las interlocuciones Donde la horizontalidad estaba siempre en funcionamiento Y sin embargo, sin haber un funcionamiento jerárquico Se habilitaba constantemente la crítica en relación a los fundamentos En relación a los fundamentos y a los argumentos Eso es algo que, bueno, que a mi entender Y es mi opinión, es muy difícil de encontrar Es algo muy inusual en psicoanálisis Donde la actitud crítica está muy mal vista Muy accionada Sí, es un valor que tiene Apola Sí, sin duda Esa sería un poco la razón más fundamental Por la cual llegué Y por la cual sigo en psicoanálisis En última instancia Porque quizás si no me hubiera puesto a hacer alguna otra cosa Otra cuestión que me parece importante destacar De Apola Es que El psicoanálisis que se Que se trabaja El psicoanálisis que se intenta transmitir El psicoanálisis que se produce En Apola es Digamos, tiene una inclinación A ser fuertemente terapéutico Y eso es algo que también resulta Muy polémico En el campo psicoanalítico ¿Por qué? Bueno Diría que la pregunta es muy difícil de responder Muy acotadamente Pero, digamos, hay una Históricamente siempre ha habido Cierta Esquicia Calculada Entre lo analítico y lo terapéutico Me parece que Hay una gran confusión En esa distinción Producto de una De una pelea con Con la psicología Que es infundada En última instancia Y que Por otro lado Nos deja por fuera De De un campo de problemas Que es hoy Más al menos Muy importante Sobre todo No concerniente Al campo de la salud mental Así que Esa es otra de las cuestiones Que me parecen Muy valiosas De Apola Un psicoanálisis Por venir Y terapéutico Claro Claro Bueno Que era la idea Que se haya ido Para cualquier lado Que por lo que entiendo Haya ido más para lo analítico Que para lo terapéutico Como si no hubiese Como si no hubiese una relación Muy estrecha Entre ambas dimensiones Como categorías Para pensar la clínica En ese sentido Es destacable La otra cuestión La otra cuestión Que me parece fundamental De Apola Es que tiene un programa De investigación Científico En psicoanálisis Eso me parece Único Entre todas las instituciones Siempre que puedo Lo digo Intento Intento transmitir Cuál es el espíritu Tanto epistemológico Como científico Del programa Bueno Invito a la gente Que nos escuche O que nos vea A echarle un vistazo Pero bueno Uno rápidamente Podría hacer Una articulación Entre lo que podríamos Llamar El núcleo ético Del programa De investigación Y La dimensión Vamos a decirlo así Sufriente De Occidente En ese sentido Es que vuelvo a traer La cuestión De la terapéutica Para poder Hacer una reflexión Muy grande Que trasciende El dispositivo analítico Y eso es muy importante De transmitir O sea Es un diagnóstico Que no se hace En función De la experiencia analítica De cada quien Eso es central Donde Se han delimitado Con mucha claridad Ciertas coordenadas Del sufrimiento occidental Al menos En la posmodernidad Así que Es un programa Que sirve Siempre Lo planteo Para leer En sus dos dimensiones Tanto Formativas Como clínicas Es una brújula clínica Muy potente Para pensar La dirección De la cura En términos generales No más allá De la estructura Y la psicopatología Así que esa sería La otra razón Que me parece prudente Destacar Sí Bueno para mí fue Una razón Encontrar Que Podría Haber una cura Cuando En psicoanálisis Bueno la cura En realidad Viene Tiene por añadidura Sí Sin duda Hace un rato Escuchaba A otro colega Cuando Le preguntabas Algunas cuestiones Relativas A esto Y también Plantearía Que Una de las grandes Virtudes De apertura Yo le sigo Llamando apertura Es que Uno podría decir Que Aquí se hace Lo que podríamos Llamar rápidamente Investigación básica Se trabaja Fuertemente Sobre las preguntas Centrales Las más importantes Esas que se dan Por sentadas Donde en los estudios De grado Y de posgrado Las respuestas Suelen llegar Con mucha anticipación De manera estereotipada Y los jóvenes En formación Desconocen generalmente Cuáles son las preguntas A esas respuestas Que se imparten Que se imparten generalmente De manera muy automática Las preguntas Como Bueno ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Cuáles son sus preceptos? ¿Cuál es su marco epistemológico? ¿Hay o no una técnica? ¿Qué se entiende por transferencia? ¿Qué quiso decir Lacan? Por siquiera preguntarse Bueno La pregunta Que atraviesa Toda la La formación En Apola Es justamente Una pregunta De corte metodológico ¿No? Como Lacan y Freud Quisieron decir lo mismo ¿Es pertinente Sostener esa posición? Ya hacerse la pregunta Implica Posicionarse De una manera En donde Bueno Yo le llamo Un poco chistosamente ¿No? Como Suspicacia metodológica ¿No? Que la metodología Y Ana Polar Está Está empañada De cierta suspicacia A la hora De investigar Que es bueno No dar nada Demasiado por sentado En el campo Así que eso también Me parece muy importante Destacar ¿No? Que es Quizás la manera Más Más fructífera Para formarse Como analista Es hacerse Las preguntas Con un cierto Ordenamiento ¿No? No empantanarse Demasiado pronto En cuestiones Que Que no vienen Al caso De una instancia Bueno Y ¿Qué implicó En tu recorrido Personal En tu Carrera personal Este Ingreso A apertura? Un montón Un montón Me permitió En términos Personales O profesionales Para mí Esa distinción No hay que hacerla No es buena Hacer esa distinción Si uno es analista ¿Por qué no es buena? Parece Un poco Artificiosa Esa distinción Entre lo profesional Y lo personal Justamente Por la Función Que uno Ocupa En el dispositivo Pero bueno Eso quizás A militar Y otra Otra discusión A mí me permitió Atravesar Una residencia hospitalaria Con una orientación Con todas las dificultades Clínicas Asociadas Con las complejidades Y los desafíos clínicos Pero con una orientación Es decir ¿Vos cuando ingresaste ¿Ya estabas en una residencia? Acababa de entrar al hospital A una residencia Y fue ahí cuando Bueno Me encontré con Con un montón De inconvenientes Y rápidamente Lo que sentí Fue que lo que había estudiado Muy asiduamente Durante tantos años No me servía demasiado Para nada Me encontré Con una dificultad muy grande Para orientarme En la escucha Así que Estar en apertura Me permitió Atravesar esa experiencia Que es una experiencia Muy difícil Con una orientación Bueno Discutible Pero con una orientación Al fin Y luego Bueno Ahora trabajo Específicamente En un consultorio Particular Y Bueno Más allá de De los diagnósticos Que uno pudiese realizar Respecto a la propia práctica Si vuelvo a A señalar El valor Que tienen Los desarrollos Tanto de Alfredo Como de los colegas Y miembros de apertura Que son muy útiles Para orientarse En la escucha Cotidiana Y eso es En los tiempos Que corren Y eso es algo Es un diagnóstico Quizás personal Donde Hay muchos jóvenes Que Que están Bueno Viendo cómo formarse Y encontrando muchas dificultades Para orientarse Tanto en la En la En la clínica Como en la lectura ¿No? Sí La apertura Es muy Es muy coherente Y es Y es sistemático En sus producciones Sigue un vector Muy preciso O sea La dirección Es muy clara Luego podemos discutir Esa dirección Eso es lo de menos En última instancia Así que es Para mí es Es un valor muy grande Formar parte De apertura Y bueno Bueno Te quería preguntar Por Tu libro Sí Que La verdad Lo leí muy Muy bueno Me gustó mucho Gracias Porque es Porque es muy crítico Creo que Primero Porque es muy crítico Porque tiene Una mezcla De También ¿No? De lo personal Con lo profesional Es una historia ¿No? También es un Un relato ¿No? Y Hay Como Bueno Mucha mezcla De También de instituciones ¿No? De las que formás parte Sí 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 Es como un híbrido Y Y se llama Instituciópatas Además Y bueno Quería preguntarte Un poco Que No sé Que Que Significó Para vos Que Instituciópatas Fue El Resultado Del Término De esa experiencia Hospitalaria Que a mí Me trajo Mucho malestar Así que Fue un Modo ¿No? Como De 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 resolver Un malestar Del cual No me iba A deshacer Tan fácilmente Si no Me ponía A producir Algo En el sentido De Podríamos Decirlo así De 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 Teorizar Que Era Lo Que Había Sucedido Ahí Por Supuesto Que Creo Que Más Allá De Que Es Un Libro Que Trata Sobre Sobre El Hospital Y Sobre Los Problemas Que Puede Tener Un Joven Ingresando Un Hospital Hay Hay Mucho Una Posición Muy Crítica Relacional Al Psicoanálisis A la Posición Y El Lugar Que Ocupan Los Psicoanalismos Como diría Robert Castell En Los Dispositivos Hospitalarios O Dispositivos Del Subsector Público Creo Que Eso Está Muy Está Muy Imbricado A A Mi Ingreso A A A A A No Se Podría Pensar Por Fuera De Eso Porque Yo En Apertura También En Cierto Modo Una Manera De Ejercer La Crítica Que No Fuese Vamos A Decirlo Así Aunque Es Injusto Una Crítica Adolescente Una Manera Muy Superadora A La Queja Vamos A Decirlo Así Bueno Que Eso Me Requirió Entre Otras Cosas Mucha Lectura El Libro Tiene Una Bibliografía Muy Ampia Y Recurso La Autoridad Que La Bibliografía Es Amplia Sino Bueno De Poner A Trabajar La Pregunta De Bueno Ingresé A Este Campo Y Sobre Este Campo No Sé Nada Y Voy A Desconfiar De Todo Aquello Que Con Con Cuáles Había Había Llegado El Proceso Escriptura Fue Interesante Fue Muy Interesante No Salvo A Lo Que Esté Habituado Así Que Fue Un Desafío Escribir Me Gusto Mucho Y Estoy Enormamente Agradecido Y Me Siento Muy Dichoso Por El Bueno Por Como Han Devenido Las Cosas En Torno Al Libro Que No Me Esperaba Es Interesante Que Producca Sus Efectos Sobre Todo Viniendo De Alguien Bueno Que En El Ámbito Es Joven Y Tiene Una Trayectoria Corta Claro Así Que En Ese Sentido Es Interesante Ler Los Efectos Bueno Te Quería Preguntar También Sobre El Trabajo De Editor Más Específicamente Alfredo ¿No? Sí ¿Hace cuánto Que sos Editar De Hace Como Poco menos De Dos Años Más 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 Bueno Si Lo Tuviera Que Resumir Yo Creo Que Es A Altura De Mi Trayectoria Corta Lo Más Valioso Que Yo Podría Ver La Portada Del Psico Análisis Editar Alfredo Si Me Interesa Destacar Como En relación A su Posición Y En relación A la Posición Que Lo Ocupa En En el Campo Y Al Interior De La Institución Más Allá De La Generosidad Y De La Relación Que Yo Pueda Tener Con Con El Si 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 Señalar Lo Usual Que Es Que Alguien Con El Recorrido Que Tiene Y El Prestigio Que Tiene Que Es Un Prestigio Internacional No Algo Que No Habría Que Pasar Tan Rápidamente Por Alto Que Le Haya Confiado Esa Tarea Alguien Con 35 Años Menos Y Escasa Experiencia Y Apenas Una Una Inserción En el Campo Es Es Por lo Menos Llamativo Que Le haya Confió Esa Tarea A un Joven Que En ese Sentido Uno También Podría Rastrear Volviendo A la Historia Cierta Una Similitud Muy Grande Con Cuestiones En Relación A la Figura De Lacan De Arrodiarse De Jóvenes De Estar Abierto Por eso Por eso Yo le llamo Cártula Uno De Estar Abierto A Al Debate De Ideas A Lo Nuevo También Por Supuesto A Las Objeciones Que Un Joven Pudiese Hacerle A su Trabajo En Ese Sentido Para Mí Es Es Muy Valioso Señalar Cuál Es Su Posición Y Más Allá De La Cuestión Anecdótica De Que Bueno De Que yo Edite Y Todo Eso Ubicar Eso Que es Para Mí Muy Inusual No Me lo hubiese Esperado Para Mí Es Un honor Incomparable No 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 Se Me No Ocurriría Nada Mejor Para Hacer Hoy Al Interior Del Psicoanálisis Que Que Está Imbuido Adentro De Sus Textos Y De Sus Trabajos Ahora Estoy En Proceso De Edición De Un Libro Nuevo Que Esperamos Que Salga El Ano Que Viene Si Todo Marcha Bien Así Que Nos Nos Tiene Muy Entusiasmada La Tarea Es Un Bueno Bueno Te Agradezco Las Respuestas Bueno Gracias a vos